Les damos la bienvenida nuevamente a esta miniserie sobre la historia del museo de mineralogía Edelmira y Nesmortolá. En este episodio seguiremos los pasos de Edelmira por el Sánchez. Allá vamos. Mientras cursaba sus primeros años como estudiante de geología, Edelmira quiso realizar tareas de investigación. Por lo tanto, mientras aún era estudiante, ingresó como estudiante de geología en el Ministerio de Agricultura, convirtiéndose así en la primera mujer argentina que realizó tareas de investigación en dicha institución. Sin embargo, las vueltas de la vida o tal vez su condición de mujer hicieron que Edelmira comience a dedicarse cada vez más a la docencia y dejase de lado la investigación. El cambio de tareas que significó el pase de la dirección de Minas a la docencia universitaria, a pedido del ingeniero Hermite y el doctor Pastore, principalmente obedeció a la necesidad imprescindible de nuestro país de formar geólogos. En 1924 fue designada jefa de trabajos prácticos de las materias Petrografía, Mineralogía y Geología en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Cuando empezó a organizar la cursada se dio cuenta que no tenía demasiado material para dar sus clases, así que decidió escribir el libro llamado Nociones de Mineralogía. Esta publicación la utilizaría para dar clases tanto en universidades como en colegios secundarios. Allí, Edelmira fomentó el estudio de ciencias naturales de muchos alumnos y alumnas que se convertirían en grandes científicos y científicas. Una de ellas fue Milka Tronegol, famosa geóloga argentina, que en el 2008 recibió el premio Estroel, igual que su mentora. En este museo, muchos de los minerales fueron donados por Mika. El reconocimiento que tuvo Edelmira entre sus alumnos y alumnas también se reflejó en su trabajo. En 1930 fue designada como profesora, convirtiéndose así en la primera mujer nombrada en ese puesto dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Como verán, Edelmira tuvo mucho reconocimiento y llegó a los puestos más altos, siendo una excepción en esa época. Con el correr de los años, otras mujeres llegarían a ser profesoras e incluso jefas de área. Sin embargo, el hecho de cristal sigue existiendo. Tal vez el hecho de que Edelmira haya sido la primera geóloga influyó en que haya sido reconocida en múltiples ámbitos. Eso y por supuesto su dedicación casi exclusiva a la labor docente la apartaron de la investigación, pero también del rol socialmente aceptado para las mujeres, el de Péter Iñez. En años donde la maternidad era casi una obligación, Edelmira se abujó a la formación de geólogos y geólogas en la época. Si Edelmira hubiera nacido unas décadas después, ¿podría haber continuado con su carrera de investigadora? ¿Seguiría siendo tan conocida como lo es ahora? Esas preguntas quedarán para el último episodio. Allí nos adentraremos en el trabajo de Edelmira dentro del museo. ¿Qué elementos podemos encontrar allí? Y además, vamos a contarte un poco qué hacemos legiólogos cuando salimos al campo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.